Pues tiempo para poner la vista de lleno en los mercados, en las oportunidades de inversión y hasta ahora recibimos a José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, muy buenos días. Eva, muy buenos días y buenos días a todo el mundo. Bueno, análisis de un mercado que hoy escucha China, por cierto, nuevos mensajes de agilidad, movimientos, un día después del BCE y un día de nuevos datos de fortaleza de macro que se ponen en la bandeja de la FED. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo lo estás viendo? Pues si tuviera que definirlo de alguna manera, Eva, diría que los mercados de capitales, la mayoría de los mismos, están viviendo una situación de luna de miel. Diría quizás de forma más sintética que podría resumir el actual contexto en los distintos mercados de capitales. Es cierto que esta luna de miel podría convertirse en luna de hiel, en una luna mucho más fría, de materializarse algunos de los nubarrones que siguen sobrevolando los distintos mercados de capitales, desde el plano geopolítico, de un conflicto mucho más extendido, sobre todo en el caso de Oriente Próximo. Por supuesto, las elecciones en Estados Unidos van a marcar muy probablemente un antes y un después en función de quién al final es elegido como presidente en Estados Unidos. Existe también el riesgo y yo creo que este es un riesgo importante. En el supuesto caso de que venciera Kamala Harris, pues Donald Trump no admitiera esa victoria y se prolongara el periodo en el cual tuviéramos un presidente o una presidenta en este caso. Con eso no estoy diciendo que sea uno o mejor candidato, pero sí que va a marcar mucho la agenda económica y, sin duda alguna, la agenda geopolítica. Por supuesto, las valoraciones de muchas compañías, evidentemente, no están baratas. Muchos veces nos preguntan, oye, ¿nos da miedo los mercados? Digo, ¿me da miedo las alturas de los mercados? ¿Me puede dar algo de miedo las valoraciones en este momento, las cotizaciones, mejor dicho, de algunos valores en concreto y a determinados índices? Más que miedo, es respeto. Pero hay muchas otras compañías que no han participado de esas subidas o, incluso, habiéndolo hecho, todavía les queda mucho recorrido, más recorrido al alza, fundamentalmente viendo esos factores que nos están llevando a que nosotros, al menos, consideremos que los mercados están viviendo una luna de miel. Estamos viendo, por un lado, resultados sólidos en muchas compañías que hasta ahora han publicado, ahora mismo, resultados empresariales. Lo hemos visto en el caso de Netflix, lo hemos visto en el caso de Taiwan Semiconductor, donde vemos claramente donde hay empresas ligadas a todo lo que es el sector de semiconductores ganadoras y otras que quizás no lo hacen tanto. Hay una diferencia sustancial entre el comportamiento de Intel, por poner un ejemplo, y lo que ocurre con la compañía taiwanesa. Entonces, en ese sentido, la calidad es importante, pero también ser selectivo lo es. Pero es que hemos conocido datos importantes, tanto en la actuación de los grandes bancos centrales, como, por supuesto, también datos macroeconómicos de crecimiento. Y, por supuesto, también el caso de crecimiento en Estados Unidos. Por ejemplo, las ventas minoristas, que se conocían en relativas al mes de septiembre, que no han sido para nada malas e incluso mejores que las que se esperaban por parte del consenso de las grandes casas de análisis. Si nos atendemos a los datos de China, pues ahí hay una doble lectura. El dato de crecimiento trimestral ha sido ligeramente superior al que esperaba el consenso también de muchas de las grandes casas de análisis. Bueno, perfecto. Quizás el dato menos bueno, como bien comentaba ahora mismo mi gran amigo Fernando de Invesco, hoy por hoy los datos de crecimiento no apuntan a que vayan a cumplir la expectativa que se fija el gobierno chino de estar en torno al 5% de crecimiento en tasa interanual o incluso ligeramente superior. Probablemente, y esta es una opinión muy personal, China esté esperando precisamente las elecciones en Estados Unidos, quién es el vencedor, para poder adoptar otro paquete de medidas de estímulo, de demanda interna, para tratar de conseguir que la economía china crezca a ese nivel de en torno al 5%, o ligeramente superior que sería lo deseado tanto para China como, por supuesto, para otras economías, sobre todo para Europa, dado que Europa no solo su crecimiento depende del crecimiento endogámico, de lo que nos vendemos unos a otros, sino también es muy importante lo que vendemos a terceros países, y China es muy importante. Si China se enfría, pues ya lo estamos viendo, como hay economías del viejo continente que sufren más que otras. Un ejemplo muy claro es el caso de Alemania. Hemos visto las decisiones adoptadas por el Banco Central Europeo. Aquí hay también una doble lectura, quizás el guión lo cumplió, bajada de tipo de interés de 25 puntos básicos por parte de nuestro Banco Central Europeo, sigue esa dinámica de bajada de tipo de interés, no es la única, le damos tres, y probablemente continuarán nuevas bajadas de tipo de interés. Quizás la lectura menos buena es que, releyendo las intervenciones, las palabras de Cristina Lagarde, a mí me sigue quedando dudas de que quizás no sean tan realistas con la situación económica que se está viviendo en el viejo continente, sobre todo la parte continental y, muy concreto, la zona euro. Estamos viendo un estancamiento de crecimiento del conjunto de la zona euro. Es verdad que hay países, sobre todo más ligados a servicios, como puede ser el caso de España, donde las revisiones son al alza, y otros que son países más industriales, que por distintos factores, que muchos de ellos no se arreglan con política monetaria algo menos restrictiva, necesitan, como vengo diciendo precisamente en estos espacios, en negocios de televisión, necesitan otro tipo de medidas, más de reconversión, si me lo permitís, de reconversión industrial, difícil acometida, sobre todo por los impactos sociales que puede tener, pero que, insisto, no se arreglan solo con política monetaria. Es necesario otro tipo de medidas. Pero, en primer lugar, sí, bajada de tipos, cumple el guión, pero, por otro lado, estamos viendo cómo la economía de la eurozona se estanca y, en paralelo, los datos de inflación del conjunto de la eurozona, ahora mismo, que están ya incluso por debajo del mandato que tiene el propio Banco Central Europeo. Yo no digo que con eso tenga el Banco Central Europeo que bajar tipos de 50 puntos básicos en 50 puntos básicos, porque hay otros factores que seguramente no tendrán muy en cuenta, como puede ser la inflación de servicios, como seguramente será el comportamiento del euro frente a otro cruce de divisas, pero lo que sí que está claro es que la realidad impone a que esa dependencia de datos, si nos vamos a los datos, los datos de la eurozona, precisamente, muy buenos no son. Con lo cual, eso de esperar y ver, pues el esperar y ver ya nos llevó en su día a que el Banco Central Europeo actúa, creo que tarde, cuando vimos alzas muy importantes en la inflación y ahora viendo la evolución, porque no tengo un gráfico a mano para que lo pudierais ver, el proceso desinflacionista, tanto interno como externo, sobre todo cuando nuestro principal socio comercial, o uno de los principales socios comerciales, que en este caso es China, está en una situación de deflación o de una inflación muy bajita, pues realmente la inflación yo creo que no es un gran problema, y encima viendo cómo está el comportamiento del crudo, que precisamente muy al alza no está, incluso en unas tensiones, con las tensiones geopolíticas. Con lo cual, dibujo, moraleja, Eva, sigo viendo el mercado prácticamente en una luna de miel, mucha liquidez, resultados empresariales bastante sólidos, lo hablábamos antes con dos compañeras y algunas más, que siguen tirando del mercado capital, es un elevado apetito al riesgo por parte de los inversores, y evidentemente esas oportunidades yo creo que no deberíamos dejarlas de perder. José María, en este escenario, que sin lugar a dudas trae mucha cola, como dices, ya nos emplazas, decías, China, a ver si cumple con ese objetivo, si finalmente lanza algo más después de que sepamos si es Tram o Kamala quien se quedan en el despacho oval, no sé si crees que lo van a cumplir o no, ¿qué fondos, qué oportunidades podrías ponernos sobre la mesa? Sigo pensando que hay muchas oportunidades, de verdad. Repito, mal de alturas depende de qué valor, depende de qué índice, pero me quiero quedar con el vaso medio lleno, no con el medio vacío. Oportunidades. Mirad, el contexto actual es de bajada de tipo de interés, y es claro el contexto de bajada de tipo de interés, la duda será la velocidad de esas bajadas de tipo de interés, pero lo que sí que está claro es que estamos en un proceso desinflacionista que lo que provoca, obviamente, es que los tipos de interés de referencia, los que manejan los grandes bancos centrales, fundamentalmente tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, van a seguir cayendo. Y eso tiene un claro perdedor, y el claro perdedor son aquellos fondos de inversión, a lo que nosotros nos dedicamos en una servida de asesores patrimoniales, en el diseño de carteras de fondos de inversión, de forma personalizada, los productos como pueden ser los monetarios, pues cada vez van a tener una menor rentabilidad. Esto no digo que de aquí a 12 meses van a tener un resultado negativo, no, pero sí que va a ser menos espectacular que el que teníamos, por ejemplo, en lo que llevamos en los 12 últimos años, perdón, en los 12 últimos meses, y considerando los mejores fondos monetarios, o sea, creo que son buenos, bonitos y baratos. La alternativa, la alternativa no tiene por qué ser irnos a renta variable si nuestro perfil de riesgo no lo permite, es decir, yo con esto no quiero empujar a nadie a subir un riesgo que no le corresponde. Hay otras alternativas, y yo creo que hay una muy clara, que es la deuda corporativa, fundamentalmente europea, que no está muy barata, si lo vemos en los spreads, tanto de high yield como en el caso del investment grade, pero sí que sigue ofreciendo oportunidades de inversión, fundamentalmente porque hay muchas compañías que siguen generando flujo de caja, y que además, bueno, pues, de alguna manera, la rentabilidad, las tires que en estos momentos están ofreciendo en el mercado, sí es una alternativa frente a la inversión en deuda de súper corto plazo, ya sea corporativa o sea deuda pública, ¿no? Entonces, primera idea, deuda corporativa de medio plazo, que hay fondos de inversión, de verdad, que los hemos mencionado muchas veces, tanto en paso corto o vista larga, en el programa de los lunes, como en este mismo espacio de los viernes, que lo siguen haciendo muy bien. Ejemplos como AXA Eurocredit Total Return, ejemplos como puede ser el fondo de la gestora Robeco, que invierte sobre todo en deuda financiera, el fondo que gestiona en España, Rafa Valera, el Buy and Hold Bonds, productos de gestoras como puede ser Suéder o Fidelity, centrados, muy centrados, en esa deuda corporativa de medio plazo, incluso fondos con una visión muy patrimonialista, de gestión muy cercana o muy estricta de riesgos, como son los que gestiona la casa Dunas Capital, fundamentalmente tanto el Dunas Valor Equilibrado, incluso el Dunas Valor Flexible, creo que son ideas, entre tantas otras, que ofrecen alternativa clara a lo que son los productos mucho más defensivos, e incluyo, por supuesto, depósitos bancarios, e incluyo, por supuesto, letras del tesoro. Si vamos a otros escalones de mayor riesgo, pues ahí hay productos mixtos que combinan tanto la parte de deuda con la parte de renta variable, muy bien seleccionada, incluso renta variable, que incluso puede incluir oro, tanto oro físico o compañeras mineras de oro, que verdaderamente lo están haciendo muy bien. Hay un par de ejemplos de gestoras españolas que están, al menos a nosotros, o a los clientes asesorados por nosotros, que los están funcionando y de forma muy notable. Cartesio X, está la gestora Cartesio Inversiones, que es el fondo más tranquilo de los dos que gestionan, o el propio fondo de la gestora Olea, el Olea Neutral, un excelente producto para aquellos inversores que no quieran ir en todo el ataque, la parte de renta variable, y quieran algo que dé más rentabilidad, esperada, frente a la propia deuda corporativa. Entonces, en estados, en fondos, algo más de riesgo, mixtos de carácter patrimonialista, que he citado dos, de nuevo hay muchas otras ideas que también están funcionando muy bien. Y luego la parte de renta variable, me sigo quedando con la renta variable norteamericana, veo una economía mucho más dinámica, las ventas minoristas nos alejan del fantasma de la recesión económica, que se hablaba tanto en el mes de agosto, y que penalizó al mercado y también al ánimo de muchos gestores, de analistas, por supuesto de inversores. Nosotros decíamos que no veíamos ese aterrizaje duro de la primera economía del mundo y creo que la renta variable norteamericana es importante, no solo la tecnología, sino también otros sectores y también empresas de menor tamaño. En este sentido, combinar fondos growth con fondos value, incluso fondos centrados en el Russell 2000, puede ser interesante. En la parte europea me gusta, ¿de acuerdo? Determinadas compañías francesas, del sector de la electrificación, una compañía como Schneider Electric, es una compañía muy interesante, o compañías, y lo podemos encontrar en determinados fondos de inversión, tanto en Europa o fondos globales, Alemania, me sigue gustando. España, bueno, pues hoy está un poco más floja, sobre todo por el componente de nuestro selectivo, en este caso, sobre todo por el tema bancario y después de las medidas adoptadas por el Banco Centro Europeo, Europa va a depender muy mucho, no solo de lo que ocurra en Europa, sino también del propio dinamismo de China. Si China es capaz, con nuevas medidas, de convencer y de hacer que se reacelere el crecimiento interno, no solo el externo, sino el interno, de China, pues podría beneficiar, sin duda alguna, a Europa. Y también muy atento a Europa, ¿quién es el vencedor, en este caso, de las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Dependerá muy mucho, puesto que nuevos aranceles o aranceles a productos europeos, dependiendo de quién los aplique, pues podría castigar a determinadas compañías de nuestro viejo continente. Pero Europa sigue siendo, en estos momentos, segundo mercado que más nos gusta. Y luego, adicionalmente, seguimos posicionados de forma muy táctica en China o la India, en algunos mercados frontera y Japón. Japón nos sigue, en general, desgustando, quizás como tercer mercado en estos momentos, evidentemente, infraponderado respecto a lo que sería un índice mundial, pero sí que está presente en las carteras, sobre todo, en aquellos inversores más dispuestos a subir riesgos. Pues José María Luna, como siempre, muchísimas gracias por esa fotografía tan completa, por esas oportunidades que siempre nos traes. Socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales, un placer, feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Buen fin de semana a todos y buen negocio. Muchísimas gracias.